En el lienzo de mi alma pinto mi dolor Cada trazo un susurro del pasado que aún arde en mi interior Las cenizas de los sueños rotos se marchitan Transformándose en alas que me elevan Soy el fénix renacido de las llamas Mi cicatriz es una insignia de honor que proclama He caminado por el valle de las sombras y las lágrimas Pero mi espíritu es indomable No se asoma al vacío con cada paso Dejo huellas de lo que resisto a un testimonio de mi viaje No me doblegaré ante ninguna adversidad Yo soy el guerrero de marcada ferocidad Mi voz es un arma y mis palabras letales palas Disparando contra la injusticia rompiendo muros y escalas Soy la voz de los silenciados El defensor de los débiles y las causas perdidas Luchando por un mundo donde la esperanza Donde la esperanza exista Aunque sea entre escombros Aunque sea entre basura 2024 El dios Osiris resucitado por Isis Va a juzgar mi alma Finis Mundi Yo soy el dios del arte Tot el Ibis El toro sagrado llamado Apis Eres mi musa bella como Nefertiti Te escribo trazos en forma de elipsis Yo ya he creado varios apocalipsis Si el caos existe yo soy su síntesis La luz es mi alimento fotosíntesis Yo soy emperador tú mi emperatriz Me sana el roce de tu epidermis Me sana el choque de tus labios regaliz Conectamos neuronas sinapsis El estilo me sobra superávit Siempre fui un saltimbanqui Habil mártir del cine kinky Y hueña en la U lleva diéresis Nadie regala nada nada es gratis Entre los cuervos hago mimesis Disputo mis tesis con un cormorán Sobre la existencia del leviatán Aunque son solo hipótesis Si Dios existe yo soy su némesis Yo adoctrinamiento catequesis Lavado de cerebros, serrín y confeti En el cielo símbolos del Dios X Si el diablo existe vive entre paréntesis Mi letra es un laberinto de sintaxis Soy la antítesis de lo fácil El fértil corazón de ave fénix La vida es una raspa de espinas Un chasis de color neutro gris Como un gorrión fuerte y frágil Uñas de felino diamante retráctil Yo soy misterioso como un amantis Religiosa prosa hasta catarsis Yo experto en malas praxis Bebo del cáliz, sagrado es mi lápiz Tengo el poder de destruir Que tienen los tsunami Vuestra influencia es volátil Yo nunca he llegado a penaltis Mi escritura es versátil Nocturna, la luz del candil Mi estudio es portátil El techo es un cielo azul añil En abril aguas mil En abril aguas mil Yo me salgo del carril Sangre fría como un reptil Soy la amenaza sutil Un colmillo de marfil Cada rima un proyectil Un misil Yo me salgo del redil Este toro no entra en el toril Grupo político juvenil Ingeniería civil No dais el perfil Pa' subir al atril Yo brillo como barniz Esos pintamonas Canta mañanas Más que un rapero Parece un bailarín Se acabó el show Yo no aplaudí Dejar la mierda quieta No hace falta esparcir Yo dulce como anís Persuasivo como el buen hachís Fen fatal Besos de carmín Que trajín Me escapo de la matriz Aguante las heridas Fui lobo y mastín Se escucha a la luna mugir Al almendro crujir Aguante las heridas Como faquir El sufrimiento lo tuve que ungir Todo eso me valió pa' curtirme Todo eso me valió pa' pulirme Todo eso me valió pa' echar Brotes y raíz El sufrimiento lo tuve que ungir Todo eso me valió pa' curtirme Todo eso me valió pa' pulirme Todo eso me valió pa' echar Brotes y raíz Brotes y raíz Michael Leone, Michael Leone, Madness Blanca, el carnero, fillo de put, de ram, 2024.